El motivo fue la firma de un convenio entre el municipio y el instituto para el lanzamiento de la carrera de redes de datos y telecomunicaciones para el 2025, en donde con apoyo del municipio y en las instalaciones del centro de oficio vamos a abrir una nueva corte de la carrera de redes de datos y telecomunicaciones del ITU y de la Universidad Nacional de Cuyo. Así que, bueno, muy contentos por seguir avanzando en traer al territorio más formación, más capacitación. Así que, bueno, eso ha sido el motivo fundamental. ¿Para el próximo ciclo lectivo? Sí, sí. La idea es, habiendo firmado hoy día el convenio, en el mes de febrero abrir las inscripciones para que, como todas las carreras del ITU se empiece a su cursado en el mes de agosto, tengamos el inicio de la actividad del cursado a partir de agosto del 2025. ¿Cuántas carreras tiene el ITU acá en San Martín o en el Este? En el Este, el ITU tenemos, con esta va a ser la cuarta formación, la cuarta carrera. Tenemos desarrollo de software en Junín, gestión de empresas en Rivadavia y también marketing digital en Rivadavia. Así que, con esta complementaríamos cuatro formaciones con redes de datos y telecomunicaciones. ¿Estas carreras que pagar algo, algún arancel? No, 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 no. Las carreras son una carrera de la Universidad Nacional de Cuyo que son no aranceladas. Bueno, muy felices de estar firmando un convenio nuevamente con el Instituto Técnico Universitario ITU de Mendoza para traer carreras al departamento de San Martín y seguir apostando a la educación y a la formación de los jóvenes adultos que están interesados en seguir formándose. ¿De qué se trata la carrera puntualmente? Redes y telecomunicaciones es una tecnicatura que da el ITU donde forma a los jóvenes en todos los nuevos datos y las nuevas conexiones para llevar a cabo y adentrarse un poco en las nuevas tecnologías que son necesarias para este nuevo mundo. ¿Cuál sería la salida laboral? Tiene una salida laboral inmediata, pueden hacer cualquier tipo de conexiones de redes de datos, es bastante amplia la salida laboral que tiene. ¿Cómo está funcionando actualmente el ITU acá en San Martín? Se está dictando actualmente, está funcionando en el campus de la 25 de Mayo en el campus de San Martín, que es el campus universitario múltiple que se ubica en la calle 25 de Mayo del departamento de San Martín. Ahí ellos están dictando una carrera, también que es redes y datos estamos renovando para otra corte más. Bueno, buenos días a todos. La idea de esto es sumar oferta educativa a la escuela de oficios a la que ya tiene con la Dirección General de Escuelas, la Universidad Nacional de Cuyo y la UTN. Bueno, tener más posibilidades de abarcar otros rubros e intereses de la gente. Y va creciendo la matrícula, ¿no? Sí, sí, sí. A medida que se van ofreciendo mayores formaciones, va creciendo la matrícula. Hoy puntualmente comenzaron las obras para la construcción de los talleres, lo que nos va a dar más disponibilidad. Y bueno, la expectativa de todo lo que nos espera el año que viene, que es mucho más de lo que tenemos ahora. ¿Cuántas aulas hay disponibles? Tenemos nueve aulas disponibles y tenemos los cuatro talleres funcionando de las aulas móviles de la Dirección General de Escuelas, que cuando estén los nuestros construidos, digamos, los de la escuela propia, se van a trasladar a otras partes de la provincia, que es su función justamente de aula móvil. ¿Se paga alguna cuota, alguna arancel? Solamente pagar arancel la carrera que terminó la formación, el curso de operadores de recipientes a presión cono sin fuego o calderistas, que justamente terminó esta semana y, bueno, estamos a la espera de entrega de los certificados.